Al estilo Michoacano Voy a empezar a cantar A un hombre que se ha aventado Que no se sabe rajar En mi compa José Hernández Que es nacido en Michoacán Con rumbo pa' California Lo he mirado trabajando En su camela arreglada O en su lobo que es del año Ganando cueros de rana A repartir todo el año Viene de ella Maneja bien sus contactos Porque saben trabajar El negocio es de los hombres Y el dinero es pa' gastar Hay que trabajar derecho Para darse a respetar Cruz Tamazula, Durango Nunca te voy a olvidar Recuerdo a mi compa Lupe Las barrandas y demás Y aunque ya te hayas marchado Siempre te voy a apreciar Ya se va, ya se despide Ya se va para su tierra O tal vez pa' el otro lado A pasearse en la frontera Le llamaron José Hernández Y Chelo pa'l que lo aprecia